Hola a todos En el vídeo de hoy vamos a ver lo que me ha llegado en lo de Gustavox de Julio Perdón Bueno Aquí está todo Y vienen dos recetas Tarta de queso con aranda Que buena Sabor original con ternura Bueno, pero vamos a ver lo que hay Lo primero De la marca Pompadour, agua fría, infusión Té con limón Entonces ha sido previsora y me ha traído ya Mi jarrita con agua fría Con cubitos Porque como esto hay que esperar cinco minutillos Vale Vienen bastantes, guau, vienen muchos Dieciocho Vienen dieciocho Una bolsita de té Normal Y ya está Así ¿Lo veis? Bye Bueno, pues mientras esperamos cinco minutillos Otra cosa que no me he podido resistir a probar Han sido estos bagels Falta uno, me lo he comido Están buenísimos Están buenísimos Tenía muchas ganas de probarlos Bueno, son para tostar Y los puedes rellenar de Aquí por ejemplo Que viene con queso Filadelfia Y con salmón Los puedes rellenar Tanto de frío Uy, frío Dulce como salado ¿Qué, qué, qué, qué digo yo? Y están buenísimos Y estos Su precio Son 1,69 Y son de bimbo Tomás bagels Es el pan perfecto Para los fanáticos del desayuno Descubre su textura Única y percurgiente Por fuera ¿Cierto? Y tierno por dentro Lo que me gusta Es que no se deshacen Que no es como el típico Panecillo O bollo Que lo comes Y se te empieza A desmenuzar Por todos los sitios Y acabas con todas las manos Pringosas de la comida No, esto no se rompe Así que Muy bien Eso lo recomiendo Y seguro que caen más veces En mi bolsa de la compra Hay los tés Que no lo he dicho Esos valen 2,55 Todo el Paquetito Y viene Agua fría Té con limón Agua fría Té verde con hierbabuena Ese tiene que estar muy rico El mío es el de limón ¿Verdad? Sí Yo prefiero el de hierbabuena Y té verde Al maracuyá Bah ¿Por qué me han mandado El más sojo? Bueno Otra cosa Que esto fue a mi chico El que no se resistió a probarlo Es que hemos tardado Teniendo familia en casa Y todo eso Entonces He tardado Una semana En grabar este vídeo Y claro Había cosas que iban cayendo Y eso que iba Yo intentaba estar pendiente De que nadie metiera La mano en la caja Pero bueno Eran estos fideos ¿Veis? Ya no Ya no hay fideos De Soba De la marca Gallo Y aquí Soba El original Número 1 en Japón Los fideos Soba Son más cortos y finos Y contienen una salsa de soja líquida Y están listos en 3 minutos Eso es cierto Se hacen muy rápido Lo que sí he de decir Es que son un poquito sositos Te saben pues eso A fideos con salsa de soja Tampoco Tampoco es muy destacable Los del mes pasado Sí que estaban muy ricos Porque Los metías con Con verdura Con carne Y eso Y estaban tremendos Estos son un poquito más sosos Estos más bien Como acompañamiento de algo Pero así solo Un poco sositos Y estos valen 1 euro A ver El siguiente Vienen dos De estos Tartafix Me suenan los nombres De Asterix y Obelix Tartafix Tart No había alguien Que se llamaba así A ver Hacer un maravilloso Gloseado de azúcar Para fijar fruta En una tarta Y dar ese brillo profesional Tan característico Es muy fácil y rápido Con Tartafix De Dr. Edgar Solo hay que añadir Agua hirviendo Remover y listo Qué fácil Esto seguro Que cae alguna tartita Estas tartas Así con fruta Y gloseadas Me gustan un montón Así que Seguro que os haré Una receta Con esto Y esto vale Cada uno 99 céntimos Lo siguiente Es este Agua de coco orgánico Biológico Pues es de 5 Electrolitos Esenciales Potasio Calcio Sodio Fósforo Y magnesio Por lo que resulta Perfecta para Rehidratar el organismo Después del ejercicio físico Vale A mí el agua de coco Así tal cual No me gusta Me sabe No sé Es como que tiene sabor Pero no tiene sabor No me gusta Así sola Para bebérmela No me gusta La forma que he encontrado De tomarla Que está muy rica Es O haciéndolo en smoothies O haciendo polos Yo Tengo las poleras estas Las tenéis por Los chinos En Ikea En un montón de sitios Y entonces Sí que corto frutita Y le pongo agua de coco Y a lo mejor Un poco de azúcar Depende de lo gulosa Que esté sabía Y entonces así Sí que me gusta Así sí que está rico Pero así a palo seco Esto Pues no lo siento Para mí no me gusta Pero bueno Lo que sí que he de reconocer Que es muy buena Para después de hacer deporte Y esto vale 1,30 Salsa Teriyaki Waxhouse Esto no tengo muy claro Cómo se usa A ver Salsa Frider Teriyaki Es una mezcla De salsa De soja japonesa Con condimento mirin Solo se tiene que Sofreír la carne Pescado o vegetales Añadir la salsa Y cocinar Unos minutos Para obtener Un delicioso sofrito Pues muy fácil ¿No? Parece A ver si lo puedo hacer hoy Hoy tengo costillas Para cenar Pues igual Sí que puedo hacerlo hoy Y así Os digo Qué tal está esto Y esto vale 1,65 Chuches No sabéis Lo que me ha costado Que esto no huele Un euro Por dos unidades O sea Disfruta tu día Con el nuevo surtido Happy Time Oh bien los regalices Me encantan los regalices Ah sí Son igual Voy a abrir uno Vienen Coca-Cola También los regalos Un poco delirios Que me gusta Me gusta Me gusta este surtido ya vale, siguiente voy a probar el té no tiene mucho, mucho sabor o a lo mejor es que me he acabado de comer la chuche y tengo la boca llena de azúcar un té con limón, muy ligero pero al estar el agua fría tampoco infusiona tanto no está bueno sirope de agave ah, es un edulcorante esto me suena que nos llegó no sé si me has pasado el anterior unos sabrecitos que también eran era edulcorante y era así, pringoso a lo mejor era esto pero en en formato individual el sirope de agave es la alternativa 100% natural al azúcar, sin aditivos con un bajo índice glucémico para que sea asimilado lentamente por nuestro organismo y que endulza sin alterar el sabor de los alimentos y esto vale 3,69 bueno, un poco feo lo pruebo así sale agua con azúcar no sabe mal no es como la stevia odio la stevia con toda mi alma no sé si es que probé una marca mala o qué pero me sabe a regaliz negro, raro no me gusta la stevia las siguientes son estas galletas fontaneva billestip o de manzana y avena qué buenas estas valen un euro puede ser multicereales o de manzana y avena estos son de manzana y avena a ver qué tal huele mucho a manzana mmm mmm como buenas buenísimas mmm buenísimas son dulces no empalagan saben a manzana a avena porque son de manzana y avena pero están buenísimas crujientes lo siguiente es esta salsa de Ibarra a mí me ha tocado la japonesa con salsa de soja salsa wok este vale 1,40 y ya la he probado está abierta y está buenísima es como una mayonesa suave con un toque de salsa de soja está buenísima yo la probé con carne a la barbacoa y con pescado a la plancha buenísima está muy 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 rica lo que me gusta es que no es muy fuerte a mí las salsas muy muy fuertes con un sabor muy intenso no me gustan pero esta está buenísima es eso una mayonesa ligera con un toque de salsa de soja muy muy rica hecha de avellanas este vale 1,91 de centra de leche rasturiana no sé si así me va a gustar a mí la leche sola no me gusta buah sabe un montón la avellana mmm está buena mira que no me gusta ni la leche esta está muy buena para hacer los smoothies y para hacerme el desayuno alcohol a la cao bueno yo soy de Nesquik dejadme en los comentarios si sois de Nesquik o de Colacao tiene que estar muy rico con Nesquik sabrá Nutella cerveza como siempre siempre me mandan alcohol cerveza y estas cosas bueno menos mal que esta es cero Shandico Cruzcampo cero sabor limón estas valen 84 céntimos la lata y venían 4 cero aporte energético solo tiene 4 kilocalorías que guay que guay me gusta porque es súper suave a la gente que le gusta la cerveza no sé si esto le gustará pero a mí me gusta porque es súper suave no me sabe apenas a cerveza me sabe como eso una clara de limón pero muy muy clara o sea así de cerveza lo demás falta de limón está muy rico y súper refrescante me gusta me gusta y ya está todo pues mira otro mes que me gusta desde que tengo la de Gustavox la verdad que no sé pruebo un montón de cosas nuevas siempre te he sacado un apuro porque cualquier cosilla la haces para cenar o para merendar no sé es súper completa me gusta mucho tienes de todo postres salsas la verdad que sigo súper súper contenta de momento siguen sin decepcionarme espero que sigan así así que nada recordad que ahí abajo en la cajita de información os dejaré un enlace para que os podáis pedir vuestra Gustavox por creo que son 8,99 no sé os viene un descuento muy grande si utilizáis ese enlace un 50% un 40 algo así no me acuerdo en la cajita de información lo dejo y nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo que os quiero mucho 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 mucho